La culera está horrorando, la gallina no venga saludando ¡Areea! ¡Solta tu pareja! ¡Areea! Señores, voy a contar lo que sucede en mi tierra Con brujos de calidad te asustan hasta la suegra El año que está pasando sucedió una cosa rara Convirtieron a mi mujer en un jabón y papaba Todas las noches me la paso espiando Como no sale y me sigo acercando Y una señora salió hasta bailando Esta tonada salió carareando La gulebra está colorada, la gallina está muy cansada Ae, 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 ae La gulebra está colorada, la gallina está muy cansada Ae, 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 ae Todas las noches me la paso espiando Como no sale y me sigo acercando Y una señora salió hasta bailando Y esta tonada salió carareando La gulebra está colorada, la gallina está muy cansada Ae, 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 ae Levanta colorada, la gallina está muy cansada Ae, 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 ae Y sigue diciendo Que, con su profeta Que, con su defensa Y unaNIE la cár confirme Ae, ae, ae La gulebra está muy cansada Como no sale y me sigo acercando Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae ¡Gracias!